No nos veo bailando como el cano chisto No nos veo con la chela arriba ¿Quién trae chela? Que se vea Ahí va a ver la chela Va para la boca con la de Digo, no se caló Si se lo sabe, se vea Disculpe usted Ahora vamos a hablar Digo, no se caló Decir unas palabras No se me quedó Caminando en su lado Igual que ella suena Ella no está contigo Le voy a confesar De modo más amable Digo, no se caló Decir unas palabras No quiero que le hagas Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy se lo ha conseguido No hay un dado de consejo Le gusta Si el lado es que Quiere pegar Qué bonito Qué bonito Fuerte el aplauso para todos ustedes, por favor fuerte el aplauso para ustedes Muchas gracias, que chuladas se oye Ay 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 Y no le hagas mi mamá Luego va a estar cumpliendo Ajoj Discupe usted No quiero colestarlo Que es necesario Decirle unas palabras No quiero que me pase Lo que pasó contigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Disfruta papá Le gusta mucho Que ayer se renata Que la despierte con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Que este detalle es el que mamá vuelve loca Mas nunca dure de su amor desesperante Echa más gente lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traición mala Te eso en mi amor Eres un camino Te eso en mi amor te eso en mi amor Gracias por ver el video.